Es así que el objetivo general de este pequeño estudio le diría a determinar cómo se entendía cognitivamente por parte del usuario y después para darse cuenta de que los usuarios en este caso eran un grupo de universitarios. ¿Cómo entendían esta herramienta? Si realmente las herramientas geomáticas reemplazaban a la percepción que se tiene sobre el espacio que normalmente nosotros tenemos. Como criterio específico de este trabajo, la idea era ver cuál era el uso de esta herramienta. Si realmente conocían formalmente la utilización de estos instrumentos que nosotros normalmente vemos en la utilización de este tipo de software y cuáles son las integraciones que se hacen en la vida cotidiana. Porque de alguna manera ahora todo está geolocalizado. Desde cuando uno se conecta a través de una cookie es posible saber cuál es la localización que uno tiene. Un simple mensaje de WhatsApp ya puede ser geolocalizado. Esas son partes de las herramientas geomáticas y quiere de alguna manera dar una primera aproximación la que uno necesariamente quiere proponer en este ejercicio. ¿Qué son las herramientas geomáticas? No tiene que ver con geografía, tiene que ver un poco con geodesia. Y la geodesia es un área de las matemáticas, lo cual ha sido una cosa bastante difícil de entender en una primera aproximación. La verdad es que la geométrica tiene que ver con una serie de tecnologías que tienen relación con la localización de los fenómenos sobre el espacio, el territorio. Estamos hablando de sistemas de posicionamiento global. Los GPS que es lo más conocido, pero la Unión Europea tiene su sistema Galileo. La Unión Rusa tiene su propio sistema. India, China, tienen su propio sistema de geolocalización. Claro, el GPS es el más conocido, pero hay otros diversos que se están utilizando en el día de hoy. Los logos virtuales, que el más conocido es Google Earth. Pero también hay otros logos virtuales que también son... Bueno, nacen hace ya unos diez años, pero han quedado al margen de ir a la competencia pelo en torno a esta información que es bastante valiosa. Microsoft intentó hacer su logos de radio virtual. Applelog, una empresa privada, desgraciadamente con una plataforma de pago, no pudo competir con Google Earth, que era gratuito, con una empresa bastante sencilla y con una interoperabilidad de datos muy sencilla. ¿Ya? Las imágenes satelitales que desde hace un par de meses es posible acceder. Antes, uno pensaba de que era tecnología de salud militar. Ahora es posible comprar imágenes satelitales a precios bastante apasionables. Según las últimas aplicaciones que pude verizar, una imagen satelital de un kilómetro cuadrado, un poco más de la Plaza Mayor de Salamanca, cuesta dos euros. Lo cual es posible. Ya no estamos hablando de tecnología que es francamente inaccesible, tanto en el costo económico como en el costo de infraestructura. Se me olvidaba decir que también en imágenes satelitales, España tiene sus propios servidores de imágenes satelitales. Francia, Estados Unidos con diversos servicios, desde el USGS, Latinoamérica, podemos destacar el caso de Brasil, que en conjunto con China tiene su satélite propio. Y si no me equivoco, Ecuador próximamente también va a tener su propio satélite, por lo cual este tipo de información no es una cosa que esté bloqueada o altamente limitada. Los sistemas de información geográfica aquí básicamente son bases de datos y que aquí todo comienza, en la década del 60, todo comienza con la virtualización de los mapas. Ya no estamos hablando de mapas estáticos en papel. Estamos hablando ya de una categorización bastante importante y eso es lo referente a lo que es la geomática. Estamos refiriéndonos a un nivel de mapa dinámico. Es decir, yo hago en tiempo real la información que quiero encontrar. Estoy haciendo el mapa ahora con la información que yo necesite, o mejor dicho, con la información que yo quiera colocar. Si quieres saber cuántos restaurantes hay, hago la consulta y automáticamente les va a salir la función de esa información. Por último, claro, están los servidores de mapa, que a eso me voy refiriendo. El más conocido es Google Maps, pero sin embargo, también quiero destacar una iniciativa europea que, a diferencia de Google Maps, es altamente cooperativa, es OpenStreetView. Google Maps tiene un costo, en cambio, OpenStreetView es como una especie de Wikipedia de mapas. La gente construye la localización, por ejemplo, de Salamanca, y no tiene ningún costo. En cambio, en el caso de Google Maps, sí tiene un costo en torno a lo que es los derechos de la información. Servidores de mapas en estos momentos muchos, pero me gusta destacar esas dos iniciativas. Primero, porque Google Maps es altamente demandable. Todo el mundo conoce Google Maps, es bastante sencillo de utilizar, y va innovando de manera bastante. Y OpenStreetView, que es una cosa bastante interesante para el esfuerzo cooperativo que ha implicado esta herramienta. Bueno, luego de instalar, con respecto teórico, cuál era la metodología de trabajo en torno a lo que yo quería determinar. Bueno, primero, a través de una encuesta, con escala de diger. Quería determinar básicamente seis dimensiones, ¿ya? La primera dimensión, bueno, las características generales de la población, en este caso, género, edad, país... Después voy a explicar en dónde son principalmente los encuestados. Una segunda dimensión era básicamente ver cuáles son los niveles de uso en TICs, en TICs general, ¿ya? Desde plataformas móviles hasta redes sociales, tiempo de conectividad, etc. ¿ya? No explícitamente puesto como dimensión geomática, pero sí en las consultas, bueno, ¿qué tipo de herramientas geomáticas usan? La verdad es que todo el mundo utiliza herramientas geomáticas, a pesar de que no son en el uso tan explícitas, ¿ya? Y luego ya la dimensión 4, 5, 6, referente a cuáles son las dimensiones un poco más personales y cognitivas en torno a la utilización de esta herramienta. Primero, en torno a lo que es el uso de TICs. El diángulo que ustedes pueden ver en rojo, o rosado, es lo que es el uso de TIC en lo que es la muestra. Primero, son 178 encostados jóvenes de la Universidad Salamanca, segundo año de grado de Tecnología, y estudiando también en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, ¿ya? También de más o menos la media de 19 años, y ustedes pueden ver que la mayoría establece que tienen un uso aceptable de TICs, moderadamente alto, ¿ya? Sin embargo, cuando uno se explica si usan herramientas geomáticas, o sea, si usan servidores de mapa, si usan la consulta, o simplemente si muestran la localización en Facebook, dicen que no es tanto. Y que normalmente no lo utilizan porque, después lo vamos a ver, prefieren mantener al margen ese tipo de información, ¿ya? Creo que me salté una diapositiva, perdón. Bueno, creo que no está bien. Bueno, en torno a la dimensión geomática, la escala, en el instrumento, en la encuesta, se utilizó una escala Liger, valores de 0 a 5, siendo 0, los valores negativos, y los valores 5, los valores más aceptables, y los valores positivos. Ustedes pueden ver que, de todas las preguntas que se realizó, la mayoría está sobre el 3 o 4, es decir, en torno a lo que son las herramientas geomáticas que tienen aceptación. Por ejemplo, ¿estas herramientas son fáciles de utilizar? Sí. La mayoría de los resultados entienden que son muy fáciles de utilizar, y eso tiene que ver un poco con el estado de la informática en estos momentos. Ustedes pueden ver que, todos los software en estos momentos son fáciles de usar. Son bastante intuitivos. Las interfaces gráficas no son complicadas, ¿ya? Y en el caso contrario, si llegara a Google, porque las interfaces no fueran intuitivas, se descarta la utilización. Lo mismo ocurre con las herramientas geomáticas, ¿ya? Una cosa también muy importante, generar información acerca del territorio, también es fácil. Mucha gente utilizaba ForceWare, tomaba una fotografía y lo publicaba, publicaba la localización, publicaba incluso las características del sitio, restaurant, calidad, etcétera, ¿ya? Por lo cual, claro, de manera general, uno puede establecer que dentro de las herramientas geomáticas hay un entendimiento, hay un uso constante, a pesar que no es formal. Cuando uno se va a la formalidad, en términos, por ejemplo, de lo que es ordenada, escala, dato, etcétera, 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 los usuarios no entienden. Pero, sin embargo, la informalidad se entiende perfectamente y eso es bastante bueno. ¿ya? ¿Qué pasa con la dimensión territorial? Si uno pregunta, bueno, estos programas cobran lo que uno ve en los paisajes? Por ejemplo, cuando uno utiliza Google Street View y ve un edificio, o cuando uno ve un mapa de una planta de un edificio determinado, es lo mismo que yo puedo sentir o relacionarme cuando yo estoy viendo lo que ocurre en la realidad, aquí ya la cosa también existe en grados de variabilidad, ¿ya? Hay una cosa bastante clara, que ustedes pueden ver desde la pregunta 20. En un primer momento estos software permiten una buena expresión, un buen entendimiento de la información que se está visualizando. Bueno, otro elemento bastante importante que la mesa consulta es, bueno, ¿qué pasa con la información territorial que ustedes consultan anualmente? Es preponderante y un buen número dijo que sí. O sea, cuando yo consulto información en TIC, por ejemplo en redes sociales, la información territorial va en paralela. Donde se realiza un tuit, o donde está cierto negocio, o donde está ocurriendo un hecho, es parte también de esta herramienta regional. Ahora entramos en las dimensiones cognitivas en torno a lo que es la percepción de la herramienta. Y bueno, aquí se hicieron preguntas bastante directas, como, bueno, usando estos programas me siento como en el lugar que consulto. Y la verdad es que ustedes pueden ver que los valores van menos a tres. O sea, la gran mayoría de los jóvenes consultados dicen que estas herramientas no reemplazan el lugar en sí. A pesar que uno tiene una primera aproximación del lugar, una visualización de lo que yo estoy diciendo, no reemplazo el lugar a la escena de la realidad que estoy logrando ver en su contexto real. Es lo mismo que sucede con una llamada de Skype, que es una cosa bastante interesante. Una llamada de Skype no reemplaza la interacción normal de las personas. Puede de alguna manera mudarla, pero no reemplazarla. Lo mismo ocurre necesariamente con estas herramientas geomálicas. Uno puede mostrar un lugar, pero sin embargo, el sentimiento, la topofilia, estos sentimientos perfectos que se tienen frente a estos lugares no se pueden reemplazar. La dimensión de la significancia y la comunicatividad. Es decir, que yo puedo expresar a través de estas herramientas es la que sus crema mayor variabilidad. Ustedes pueden ver que hay algunos puntos que tienen sobre tres, sobre cuatro incluso, y otros que tienen bajo dos. Y claro, por ejemplo, una pregunta tan concreta como, ¿estas herramientas pueden reemplazar la realidad? No. La mayoría piensa que no. Pero, generalmente, yo puedo visualizar y entender más información que la simplemente mostrada. Los encuestados establecen que sí, es posible a través de este sinnúmero de herramientas que ustedes utilizan. Bueno, finalmente, como conclusión. Las conclusiones que se llegaron en este pequeño estudio fueron las siguientes. Bueno, existe un sentido de territorio, de espacio, de lugar, que no puede ser reemplazado hasta el momento con estas herramientas. Y tiene que ver en un primer momento, quizás, por la forma en que nosotros estamos utilizando necesariamente los tipos de herramientas de información que existan. Quizás, tal vez, cuando se llegue a un próximo nivel, como son elementos ya vestibles, variables, como Google Classes, quizás lleguemos a otro nivel en el entendimiento del territorio. Bueno, habría que hacer este estudio, ¿ya? Otro elemento bastante importante. Los elementos efectivos y emocionales no son transmitibles de esta manera digital. Y cuando estamos hablando de elementos efectivos y emocionales del territorio, a pesar que estamos hablando de matas dinámicos, matas de tiempo real, de todas maneras no se pueden reemplazar. ¿Vean? Una cosa, sí, bastante importante, es que ahí existe una potencialidad bastante importante de esta herramienta. El desarrollo de la interfaz, las gráficas, el clic, los datos espaciales, es bastante llamativo para todos los usuarios. Por lo cual, tiene una gran potencialidad en torno a lo que posiblemente puede ser la enseñanza, la creación de contenidos o, necesariamente, el compartir información en tiempo real, ¿ya? Y, por último, bueno, existe un grado de recorrelación importante, ahora con acuerdo del número, en torno a lo que nosotros entendemos por territorio, la información que hay y, normalmente, lo que se presenta es bastante alta entre los usuarios, ¿ya? Es decir, mientras más información en torno al uso de VIX tengo, normalmente puede ser mayor uso de énfasis en términos de herramientas geomáticas. Y, bueno, eso es la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.